ok miren aquí ya tenemos un tornillo no tengo uno más grueso pero voy a ver si me funciona este y pues vamos a ver a taladrar esto a ver qué tal nos va a ver vamos a ver esto creo que lo ocupamos más arriba y vamos a ponerlo aquí en la silla creo que también me será más fácil si lo hago aquí por este lado en lugar del lado de adentro vamos a ver si no se nos quebra esta maceta vamos a ver si nos funcione esto vamos a ver hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila y pues aquí en esta ocasión seguimos con plantando las florecitas y en esta ocasión yo tengo esta maceta que pues le estuve tratando de hacer los orificios para drenar el agua y de tanto tratar y tratar no podía yo hacer nada porque no me podía encontrar la broca que yo ocupaba así de que estaba tratándole con pues un tornillo y pues este si le hice como pueden ver en el vídeo le estuve tratando de hacer pero pues miren los orificios quedaron muy chiquitos entonces pues yo ocupaba esta broca entonces vamos a ver si con esta broca funciona y que no me vaya a este a romper la maceta que no la vaya a abrir más de lo que de lo que no se debe así es de que vamos a tratar a ver si no me rompe esta maceta más de lo que necesito espero que no vamos a tratar si funcionó y es así ya va a drenarle más el agua listo ahí está muy bien o ese no sé qué pasa en esa parte no le pude hacer orificio así es de que vamos a ver quisiera acercarlos un poquito más bueno le voy a calar aquí este para que vean aquí miren aquí ya tenía unos orificios hechos ok no Ok, miren, pues aquí ya tenemos esta otra maceta, ahí está, miren, tiene los orificios con tornillo, pero pues yo los ocupo grandes, así es de que vamos a quitar esta que ya le hicimos, los respectivos orificios, que yo creo que son suficientes y vamos con la que sigue. Ahí. Y pues de donde yo agarre estas macetas, estas macetas, mi esposo las ha traído de cuando la gente tira las cosas que ya no quiere, entonces de ahí es que él se ha traído estas macetas, por eso yo las tengo, así es de que yo no estoy gastando dinero en macetas, porque ahí están. Ok, vamos a traerlos otra vez a que vean aquí. ¡Gracias! Ok, ¿qué sigue? Pues vamos a echarle un poquito de esto, pues para que no se vaya a tapar y pues que drene un poquito más fácil el agua cuando le echemos la tierra, ok. Ahí está. Una basecita de eso y enseguida le vamos a poner esta tierra. Esta, la bolsa me cuesta $1.57, no $1.88, me cuesta $1.57, así es de que no es caro y pues tenemos que mezclarlas las dos para que no salga tan cara, porque si le echo toda una bolsa de estas, pues son $7 y toda se va a ir ahí. En cambio, si le echo la mitad de esta y la mitad de esta que me salió $1.53, pues me va a salir más barata la mezcla de hierbas. Así es de que le echamos, le vamos a ir mezclando para llenarle lo suficiente. Quiero mandarles saludos especiales a todos y cada una de esas personas que se han dado su tiempo en estar viendo estos videos que he estado haciendo. Muchas gracias. Espero y les agrade, ya que esto para mí es terapia. Esto es muy padre, este estar en contacto con nuestra madre naturaleza, con la tierra. ¿Saben a qué es esto? Pues de caca de vaca, así huele. ¡Aquí huele! ¡Uy! Ok. Y ahí miren, le voy echando una y una, pues para que quede bien mezclada la tierra. Así es de que ahí va. Una de cal, ah no es cierto, una de tierra cara, por la que va de una barata. Así es de que hay que saber, hay que saberlo hacer, ¿verdad? Y pues me va a salir más económica esta maceta. Espero que nos quede bien bonita. Así es de que seguimos rellenando. Miren, listo. Aquí como pueden ver, ya está lista. Y ahora vamos a ver qué florecitas le vamos a poner. A ver, a mí se me antoja ponerle estas a lo que es alrededor. Ok, entonces, pues aquí tenemos estos. Tuve que hacer una pausa porque pasó una vecina y pues la estaba saludando. Así es de que se me antoja hacer eso y ponerle estas. Entonces vamos a ver, vamos a ponerles estas begonias, estas alrededor y las begonias en el centro. Vamos a ver qué tal nos quedan. Espero que no se me vayan a secar estas macetas porque si les da el sol no estoy segura de que vayan a sobrevivir. Pero vamos a ver, vamos a ver si hacemos eso. O las begonias las ponemos en un lugar donde no les dé mucho el sol y le metamos estas para que si estas se mueran, se mueren, pues que estas sigan vivas. Porque estas sí, sí sobreviven. Así es de que vamos a traer más de estas para agregarle aquí. Miren, aquí tenemos este otro paquete de estas flores. Así es de que voy a ver qué es lo que vamos a sacar para ver. Aquí tenemos estas rositas y aquí tenemos todavía estas. No las hemos plantado, así es de que voy a sacarlas para plantarlas porque parece que se quieren morir. Así es de que vamos a mixtear. Vamos a ver qué sacamos. Ok, aquí vamos a sacar estas seis plantitas, miren. Y que creen otra vez, se me olvidó sacarlas, las tijeras. Así es de que vamos a sacarlas aquí, miren. Qué bonitas, ahí están. Y pues como ya tienen un buen tiempo aquí, ven, pues las raíces. Así es de que ya está todo pegado, miren. Vamos a abrirlas, a despegarlas para ir este. Están bien húmedas, miren. Me las he mantenido bien saludables para que no se sequen. Ahí está otra. Vamos a ver si se nos dan. Seguimos. Aquí. Y aquí. Miren. Aquí tenemos ya dos, cuatro, seis. Ahora sí, yo pienso que vamos a irlas plantando estas. Así es de que vamos a darlas. Déjenme levantar un poquito aquí así para que se pueda ver ahí. No quiero que me falle como la otra vez que me falló porque no me di cuenta. Así es de que ahí quiero que tengan una vista bien de cómo estoy poniendo estas cosas. Y es más, pues tengo que hacerlo con la mano pues para no batallar y así hacer el espacio que necesitan. Así. Sale. Ahí ya está. Y pues ahorita les vamos a poner más tierra. Le apachurramos para que se vayan al fondo. Ahora sí que fondo, fondo, fondo. A ver, vamos a quitar esto a un lado. Y la ponemos aquí. Y vamos a apachurrarle y que caiga. Porque pues ahorita que le pongamos agua, pues esto va a bajar la tierra. Vamos a darle vuelta. Ok. Vamos a moverle. Ok. ¡Gracias! 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 Ahí está la vista mejor. miren ahí está lista espero que les haya gustado este vídeo y pues yo me voy a dar a la tarea de hacer la otra lo más parecida que pueda a esta así es de que vamos y seguimos miren como pueden ver no está pesada porque todavía no tiene agua así es de que la bajamos aquí y subimos la que sigue para echarle su respectiva tierra venimos mostrarles mi playera que dice esta playera dice soy modelo especial que sabrosa verá la modelo especial como ya me está estorbando el pelo me lo voy a hacer un poquito hacia un lado porque el aire me está molestando así es de que vamos a ver qué vamos a poner aquí las voy a ir mezclando sale y aquí sacamos estas también para que vaya quedando una y una miren están bien pegadas ok aquí y éstas esta va para acá y éstas la regresamos aquí para echarle su agua ahí se queda sale ok vamos a irles poniendo vamos a ir haciéndole su espacio suficiente ahí está y las apachurramos para que se vayan agarrando ahí la que sigue o es que aquí tenemos que dejar su espacio verdad para las que siguen también ok esperemos en dios que se nos quedamos eso es todo aquí está entonces esta viene para ¿dónde está esta? esta está aquí ah caray, si es un poquito ah no, si es esta ok, vamos a ver que ya no supe ni dónde va esta creo que va para acá y este esta va aquí esta la que pensamos a ver, vamos a ver vamos a sacar la más segura que viene siendo aquí está ya que ya sé que sí es ese color vamos a sacarla oh caray, a ver ¿cuál es esta? ¿esta sí es esta? ay no sé dónde viene esta bueno, vamos a sacarla esta creo que es esta a ver, vamos a ver como que está en uno solo a ver, vamos a ver a ver, vamos a ver ok ok, esta no quiere salir muy bien así es de que vamos a miren esta es muy sola está con la raíz acá vamos a pegarla aquí junto estas dos las vamos a pegar juntas aquí así es de que aquí tenemos ¿dónde está? esta esta ok, la vamos a poner aquí entonces aquí ya nos quedan estas dos para acá esta nos va a quedar para acá la rosita acá y pues estas esta va para acá y esta va para acá así merito ok, esta la vamos a esperar por acá sale vamos a plantar estas vamos a darle su espacio a ver si estas dos si van a salir juntas ahí vamos a hacerle su lugar vamos aquí ahí van y pues así miren si unas se secan pues puede va a haber oportunidad de que otras como estas que son de todo el año que no se sequen y pues que sigan dándole vida a esta maceta ok así de bonito ah ah Aquí le vamos a echar agua. Listo, su agüita y las vamos a poner en donde las vamos a dejar. Vamos a echarle su respectiva agüita y esperemos que crezcan como esperamos, bien bonitas y grandotas. Vamos a ver qué suerte tengo con estas macetas que me hice. Listo, pues ahora sí ya terminamos este nuevo proyecto de estas dos macetas que se ven de verdad muy bonitas. Esperemos en Dios que se vayan bien, que crezcan y pues vámonos. Vamos a mostrarles cómo quedaron las dos, así es de que. Así de bonitas quedaron, así es de que. Vamos a esperar que crezca todo bien y miren cómo estas que son más grandes, estas, pues se aprecian más. Pero vamos a esperar ahorita, como están mojadas, pues están caídas y así no. Pero esperemos que ya mañana, que ya agarren su forma como debe de ser, que se sequen y que empiecen a florecer, a crecer. Así es de que decirme otra vez suerte en este nuevo. Y como ven, pues son dos y así voy a ir poniendo poco a poquito porque tengo casi de a dos en dos macetas iguales. Y es lo que voy a ir haciendo. Así es de que nos vemos. Pues nos vemos, muchísimas gracias por haber llegado hasta este video. Te lo agradezco mucho y vámonos a lo que sigue. Me voy a la Wild Grease ahorita que todavía hay tiempo para comprar medicina para la alergia. Así es de que bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bye, se les quiere, pórtense bien y si se portan mal, disfrútenlo pero sin lila. Porque yo soy modelo especial. Bye, se les quiere.